Hola, me siento más alegre que palenquera con el pelo liso. Qué vaina elegante volver con la barra. Yo estaba maluco, flaco. No se puede decir vulgaridad. Una vulgaridad. Ah, bueno, todavía en caraverga. Bueno, mi abuelita. Ahorita venía con el esmoqui misoomán. ¿Esta medio? ¿Está serio? ¿Sabes qué es serio? Una gana de cagar en el centro. Eso sí es serio, huevete. Puta, vale. Una gana de cagar en el centro. No jodas. Marica, la gana de cagar te cambia el rostro. Yo me di cuenta, marica, el freno del ser humano es el bocamono. O sea, marica, tú vas caminando y te da gana de cagar una esfera. Quedas así, ¿ves? Corteando para otro lado. Y, huevete, saben a qué va. Y vas caminando y... Ey, marica, hay el mojón con gana y tú no jodas. Y te cruzas así, ¿ves? Aquí sacando una cuenta de puro paro, marica. Yo quiero saber quién es la persona que se ríe cagando. Nadie caga riéndose. Nadie, marica. La cagada es seria. Seria, huevete. Ahí tú te sientas en el inojo de echar la cagada así, ¿ves? Y ahí... No, no, no. Ahí, ahí los horos que tienen espejo. Usted mismo te mira y te tocha los ojos. Qué cule, gana, que huevete. Y ahí mojones, huevete. Ahí suave, churria, rojo, todo, todo. Ahí mojones, te estratos uno, estratos otro. Ahí mojones, que vi tú, huevete. Y eres mojón, tú. Y tú, esta vena se te quiere reventar tanto, ¿ves? Los ojos como los sinsos. Hasta en la frente te sale vena tú jugando. Ahí mojones, huevete, vale. Tú te pones a ver el bocamoro pensando. Viene así. Huevete, te lo digo yo. Ey, ahí mojones, huevete. Yo dije, no, es que yo hoy metí la mano y lo parateé. Porque mi culo no me lo va a partir con nada. Sí, ahí mojones, huevete, puta. Vea, le ha ganado de cagar serie a serie. Vea, a todo el mundo le ha pasado esto. Tú echarle a cagar y cae el moncho en el blu. Y ahí dos narcas, que hay conciencia que el mojón cae y cae el agotado en el torno como unos pinos. Sí o no, a todos le ha pasado esa vaina. Increíble. En serio. Ey, marica, tú te sientas. Hijo de puta. Ahí descansé. El mojón que te respete, te trae a respechaje. Después de montar el blu, que no es chiquitín. Eso no vale, huevete. Sí o no. Es la pena. No, y lo hijo de puta es que tú te sientas en el oro. No hay papel higiénico. No traje media, y huevete. ¿Qué es que tengo que hacer? Operación Rescate. ¿Cuál es la Operación Rescate? ¿Dónde está el papel higiénico usado? Pues es que está medio limpio y cuelos. Con mi abuelita. Con mi abuelita. Es increíble. Hasta ahí. Yo voy a decir una vez. ¿A quién? ¿Quién no se ha ensuciado el dedo cuando se va a limpiar? Tú ni esta. Esta me ensucié el dedo. Esta barra. Este dedo. Porque los otros dedos no. Este y fue el puta. Como me han atrevido, lo jodieron. Y tú te lavas las manos y tal. Y te echas boncito eso. Con mucho que te lavas las manos. Cuando vas caminando, llevas la psicosis. Muy extasibe. Con mi abuelita. Increíble, por lo cierto. Ahí es como se ríe la muchacha. Está ensuciado el dedo, ¿verdad? Está ensuciado el dedo. Todo el mundo. No le da pena. Estás ensuciado el dedo. Y la gente hablando de la mierda. Pero, compa, tú la llevas adentro. Con mi abuelita. Es increíble. Me dieron medio. Vas a echar chistes, pero nada de vulgaridad. Yo mire eso, se le monto. Para que no me sigues, arroba el medio con mi abuelita. Un negro maluco. Así como estoy aquí, estoy allá. La misma vaina. Hay que echar chistes serio y vulgar. Pero hay que salir manejar la vaina. Porque en todas partes no se puede aguantar la... No, no, no. Ahí me dieron. No, no vas a echar chistes vulgar. Yo iba allá con mamundada. Ya la barra edita esa vaina. Por todas partes no se puede echar la vulgaridad. El tipo llevó a la casa y encontró 50 brasileños en la cama. 50 brasileños y se le empotó a la mujer. Oye, malparida. ¿Tú pa' qué compras tantos brasileños si tú no tienes casi teta? Y la vieja, yo veo que tú compras pantaloncillos y yo no te digo nada. Con mi abuelita. El hermano le dice al doctor, doctor, tengo un hijo de 12 años y el hijo de puta pelado no habla. No joda, 12 años y no habla. Vamos a meter un tratamiento. Lo metió un tratamiento a los 45 días. El pelado dijo tío. ¡Hue puta! Digo tío, maricón. Vinci, a los 8 días murió el tío. Después dijo abuelo. ¡Hue puta! Digo abuelo. Vinci, se murió el abuelo. Ay, qué. Dijo primo y se murió el primo. Y el papá asustado. Bueno, no diga papá. Dijo papá y se murió el vecino. Se den de cuenta que todos los chistes no pueden se juzgar. Hay que entender los chistes. Había un pueblo, había un man maluco. ¡Hue puta, man maluco, vale! Le decían babillo. ¡Babillo, hue puta! ¡Babillo, babillo! Todo el mundo, hermano, la cumbe pena, mariceta, barro. ¡Babillo, hermano! O sea, salió de ese estrés y se fue para Bogotá. Allá en Bogotá se puso a estudiar derecho. El man, siendo abogado, hue puta, hubo una maestría bien bárbara cuando llegó al pueblo. ¡Babillo! Me respeta. Doctor Lacó. El que no lo entendió, lo mismo me da, pero yo lo he hecho. Bacano, porque la gente la barra, mira. Hay tantos eventos de humor que han hecho antes de este, como para querer tumbar el programa, pero cuando viene el medio, está, hay una se llena. Y no entes de Santa Marta. ¿Ustedes de Santa Marta? Se les nota robadero acá. Con mi abuelita. Increíble, por lo cierto. El man llevó al de doctor. Doctor, yo vengo para que usted me saque este diente de leche. ¿Diente de leche? ¿Y cuántos años tienes tú? 45 años. A su edad nadie tiene diente de leche. ¿Usted por qué dice que este diente de leche? Hay doctor, me lo hice para una fiesta y que me picó en los barrios. Y me puse a pelear y me han dado una trompera. Y me sacaron los otros dientes y este me quedó de leche. Por favor. A todo el mundo, a la gente me dijeron que este chiste es serio y bucante, ¿verdad? Un man chapeto y hueputa. Me voy a morgar la pinta y se lo voy a echar a los perros. Y salud, marica. ¡Eguau! ¡Eguau! Vale la pena pagar la boleta, ¿sí o no? Puta, llega a Tenebro la verga, marica. Si me lo coba a los compañeros, porque todos saben mucho. Un saludo muy especial para Lucho Torres, Zapito. Un fuerte aplauso para los compañeros. No quiero que se sientan incómodos, por ahora. Tú sabes, cuando uno de un lado y va para otro lado chayiste, uno tiene que venir con todo. Agua piada. Ay, marica, ay, mamá está libre. O mi abuelita. Un peladito se masturbó. Y se echó la leche. ¿Para ti, papi, esto qué? Ay, mío, esos son dulcidos. Un besito para el abuelo. O mi abuelita. O mi abuelita. Y la suena como gustaba de la hierna. Ese pelado no es de mi hijo. No es de mi hijo. La vieja parió. Ella no va a visitar nunca a ver nieto. Qué coincidencia. Que la vieja que se respete siempre sufre la presión. Y se va para el puerto de salud a hacerse un chequeo. Y allá está la muchacha con el peladito así. Y la ve. Con el pelado. Y la vieja que se respete. Y la vieja chimposa se puso así. Y la señora mira así. Qué pena, mi amor, contigo. Qué pena. Porque ese pelado no se parece nada al lío mío. Y la muchacha le dijo. Doña, yo abajo tengo una chucha. No una fotocopiadora, mal parida. Con mi abuelita. Si van a aplaudir, pónganse la cuesta. Si no. Había un man que vendía muñeco que cantaba igualito al dispunto de Omedia. Muñeco que canta igualito al dispunto de Omedia. La verga, marica. ¿Ya cómo? A 300 barras. Y todo el mundo compra muñeco y huecuta a la verga, mamá. Un man, guarigamán, me hace el favor y me devuelve mi plata porque ese muñeco no canta como Dios me decía. Y tú vas a demandar por estafa. Man, compa, vea, yo vendío 700 mil muñecos aquí y nadie me ha reclamado por el muñeco. Compa, no canta como Dios me decía. Húndale el botón. Húndale el botón y sale el muñeco. ¿Qué ida, mi señorita? Húndale el botón y el muñeco que ida, mi señorita? Húndale el botón y el muñeco que ida, mi señorita? Y el man está viendo. Ese muñeco se traba, y el man, ay, Dios mío, no se trababa. Y fue puta. Ese muñeco se trababa, y el man borracho así, ve. Yo orinaba. Yo orinaba. Y un prisa, compadre, ahí no se orine. Señoramente. Yo soy de problema. Usted me dice que no orine ahí. Orino allá. Oye, ahí tampoco se orine. Señoramente. Orinó. Oye, ahí no se orine. Señoramente, entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo? Oye, es un problema personal. Y la orinada es obligatoria. Me estoy orinando y usted me dice que no. Compa, pero ahí no se orine. Me lo voy a llamar el suelo y llégame preso. Por lo que se guarda esa verga. Me lleva con el delito afuera. El policía, elegantemente, coge dos palitos para hallar el pene, o el pipí, la picha o la monga. Yo especifico para coger de tienda, ¿me entiendes? Digo yo, ¿sabes qué? Esa verga no se puede agarrar. Y eso se ha parado. Y sale el policía, ¿sabes qué? ¡Pero es puta, vete! Ya viste tú, si no te paras firme, nos encanan a los dos. La barra, cuando voy a hacer la nueva temporada, pensó en el medio. ¡Hue puta, el medio, marica! Hay que traer el medio. ¿Vos imagina? Van a hacer la barra y no van a traer el medio. ¡Hue puta, marica! Estaba yo flaco, maluco. ¡Hue puta! Un diente se saca, ¿o no? La loca de onda mierdita, bueno. Nada, mentira. Un man, ay, que cura y vaina y hue puta, cuando tú estás enamorado con una muchacha con vasaja. Aló, ¿qué más mejor? ¿Qué más? Sí, de mi vida. Ay, tan lindo. Una de la mañana hablando mundial. Ay, papi, tan lindo. Cueca, cueca. No, cueca tú, papi. Ey, así le caen a la malparida, con el respeto. Ay, mami, cueca tú. Ay, cueca tú. No, cueca tú. Ay, cueca tú. Bueno, pues chao. Y llaman de cueca. Y después llamaba ella. ¿Por qué colgarte? Oye, barbaría. ¿No dijiste que colgara? Son mojonas, pues puta. La verga, mami. Increíble, por cierto. En un pueblo, un man va en el carro y ha quedado sin gasolina. Dejó el carro, subió los vidrios y vio una casa allá un poco. Cuando va llegando la casa, la gente llorando. Usted sabe cómo llora la gente del pueblo y cómo llora la gente de la ciudad. La gente en velorio de la ciudad es diferente a la del pueblo. La de la ciudad coge una cepilleta. La de pueblo. La de la ciudad coge una cepilleta. Venga ahí, coge la cepilleta aquí digas. La de pueblo y la de la ciudad, ciudad. Bueno, ya me entienden lo que estoy diciendo. No me... La de pueblo. Ay, pobrecito. La de ciudad. La de pueblo. ¡Ay! ¡Ay, Antonio! ¡Ay, Antonio! ¡No puede ser posible! ¡Ay, no! ¡Antonio! ¡Ay, Antonio! 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 ¡Antonio! ¿Por qué? ¿Por qué no me atrope? ¡Ay, Antonio! El man que viene con el carro parado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha muerto la señora de la casa. Se ha muerto la señora de la casa. Yo soy médico. Vamos a caminarla. Yo estudié medicina en el SENA. Para los médicos que están aquí me disculpan, hay una enfermedad que la persona dura 24 horas muertas pero no está muerto. Supuestamente se llama Castellexia en la ciudad. Castellexia, creo que es. Pero en el pueblo, ¿sabe cómo se llamaba? Ataque Espeléctico Sensual. Y el doctor, ¿quién es el médico? Saludman. ¿Quién es el marido? Saludman. Yo, tiene que culiarte. Y una mujer muerta, ¿cómo me la puedo comer? ¿Cómo hacerá usted doctor? Y el doctor, bueno, evacúen y déjenme solo. Y empezó el doctor a poner a la muchacha así bien. A sintonizar a Olímpica Estéreo. Le mete la lengua. Usted sabe que las mujeres, mujeres, sabe que la lengua... Y la supuesta moneta viene... Y la coge dos pide... ¡Esta, qué culo de tu vera y fue puta! La rapidez más y fue puta que tenga la mujer jopiando. Sí, porque tú estás haciendo así y se sabe la vaina y ella misma con taloncho el blu se la mete otra vez. Con mi abuelita. Y también le echó la vaina. ¡Esta, hijueputa! Al doctor le dieron cuarenta millones de pesos. Die hectáreas de dieta con yuca y ocho vacas. ¡Ay, marica, una vida, marica! ¡Marica, uno por la vida hace lo que sea! El doctor se vuelve. A los seis meses y viene el doctor y encuentro otra de la gente llorando. ¡Ay, Dios mío, esto es imposible! Y el doctor, ¿qué? Es que vengo ahí muerto. ¿Qué pasó? ¿Está muerto mi abuelo? Mi abuelo está muerto. Mi abuelo está muerto. Yo sí, el doctor que viene aquella vez a examinarlo. No lo examine, doctor. Sí está muerto de verdad, de verdad. Ay, ¿usted por qué dice eso? Tenemos ocho días dándole mundal y sigue muerto en el mundo. Hola, a mi abuelita, a la gente le gusta la vocalidad. Bueno, la idea es pasar un rato chévere. Muy agradecido a la gente de la barra. Y un fuerte aplauso a la gente de la barra, ¿no es verdad? Increíble, por cierto, güey. Había una culebra esperando a su marido culebro. La mujer, cuando el marido no llega temprano, se desespera. Así era la culebra esperando a su culebra así. ¡Ay, tiene su culebra conmigo! Lo voy a esperar. Y se sentó como se sienta en ella así, güey. Y se sentó. Y llegó el culebro a las tres y cuarenta y cinco de la mañana. Y la culebra mal parido, hijueputa. Yo soy de carne y hueso. Quiero tener relación contigo y no hago nada porque tú estás perdido. Y el man dice, la culebra, yo anoche vine y te pegó una tubera. Que hasta el tubo me lo montarillé. Y la culebra a mí, tiene pocos días que no me toque chale el culebro. Hijo de puta, me cule la manguera otra vez, güey. Que arrecheta tan hijo de puta, güey. Con mi abuelita. Increíble, por cierto. Un man se echó un peo delante de un amigo. Y el man, compa, casi me mienta el nombre. Y tú, ¿cómo te llamas? Puta edición. Con mi abuelita. Increíble, por todos los chistes hay que entenderlo. Hay gente que no entiende los chistes. Se ha montado un mariquita en una buseta. En un bus. Flaquito así. Con esa cara así, así. Así como son los maricas flaquitos. Buenas, señores pasajeros. Yo me he montado en este medio de transporte. Porque yo estoy enferma. Yo tengo el VH. Yo era viejita. Pásate de moda, se usa DVD. Con mi abuelita. Hay un chiste vieísimo, que es bueno. Y yo, con el... Si no lo refiero, marica, se me dobla el que hace. Sí, marica. Con mi abuelita. Está metido en la cabeza el infueputa. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué hacer? Tengo que echarlo. El man le dice al otro. Vale, ¿y qué? ¿Dónde va, compa? Voy para Campeche. Marica, a esta hora, ma. Ey, 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 no vayas para allá. Compa, yo voy. Compa, no vayas. Compa, yo voy. Compa, no vayas. A esta hora se jopean el que pase por ahí. Que ni que nada. Compa, no vayas. Compa, yo voy. Compa, ve, compa. Se lo estoy diciendo. Compa, no vayas. Ahí se van a jopear, compa. Compa, no vayas. Compa, yo voy. Compa, ahí está, pero compa. ¿Quién está? Compa, no, compa. Lo vamos a jopear. Ahí está, pero... Ya voy. Está el compa, eh. No jodas. Está jodido. Va a perder en boca mono allá. Compa, yo voy. No jodas, vaya. Sí, señor manza, güey. O antes de la campeña lo coyeron quieto y fue puta. Y hermano, quita la pata. Aquí no queremos plata. Queremos culo y fue puta. Encuérate. Ponte en popa, una puta. Como quieres, duro, suave. Y hermano, duro, hombre. Si mi compa me lo vistió, vale. Las cosas pasan por ti mismo. Eche, no vaya. Con mi abuelita. Este es un chiste. Están unas prostitutas. Prostitutas o puta. Ay, nosotros siempre hablamos de culeteo, culeteo, culeteo. Vamos a hablar de política. Ay, verdad. Oye, ven acá, Yuríbe, ¿cómo tendrá la montada? No lo entendieron. Son chistes vulgares y hay otros muy éticos que mucha gente no lo entiende. Una puta viene y ve a la otra puta preñada. Y esta. Y tú, preñada. ¿Qué pasó? Accidente laboral. Se van a aplaudir, pónganse la cuenta todos. Uno de los humoristas aquí en Barranquilla, que sí me ha dado la mano a mí, me lo he dado bastante. Guaputa negro, maluco. Guaputa lo quiero como si fuera mi familia, Lucho Torres. Te quiero mucho, papi. Que te hayan cinturón tarima. Eres buena gente. Ya, 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 listo, está bien. Pero cuando uno siente, hey, marica, cuando yo ha estado mal, mal, me daba la mano Lucho Torres. Te digo que ellos ven aquí. Lucho, huaputa. Ahí está la mujer. Se van a aplaudir la mujer, marica. No, no, sino que me siento bacano, huaputa, chévere. Este es el Barranquillero. Este es el Barranquillero para no más del año. Huaputa. ¿Qué le dejo, pó? Te lo voy a mandar por WhatsApp. Llega hasta acá y tú porque estás aquí. Ya, listo, mami. ¿A ti te gusta la barra? Coge la mía. A ella le gusta la barra. Mami, ese pelo. Pues el putapelo va a ser estropado de pueblo. Voy a echar el último chiste para concluir. Saco a vender los videos. Ojalá Dios quiera y me apoye con el video que es para la fundación. Como me lo estoy diciendo. Ay, porque en monta se ríe la gente la barra. Voy a vender los videos. Los videos valen diez mil pesos. No, 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 no. Una vaina horri... Ay, pero ahí si no... Marica, si no vas a comprar no digas una verga. Me vas a echar para el cliente. Marica, para una fundación colabora en magista esa vaina. El que pueda, no es obligación. Por los huaputa vaganos, marica. Ahora sí le voy a concluir con este que me gusta mucho. Hermano... Toma. Está bien, vale mía. Señora, buenas noches. Oye, Tierra Santa cómo vende ropa bacana. Marica, está avanzando la vaina. Voy a comprar esa cuña, marica. Increíble. Señora. Ay, no te voy a comprar CD porque me voy a empate en el viaje. Doña, eso es para una fundación. Colabora. Me estoy alargando mucho y me da pena con el colega. Así voy a echar este. Habían tres perros. Y sale un perro guau guau. Sale otro perro guau guau. Y sale otro perro guau guau. Y sale otro perro guau guau. Y sale otro perro cóscaro yo. Los otros perros. ¿Qué? Y por qué hace cómo va yo? Estoy estudiando idioma. Muchas gracias. Dios me lo bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.